Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi. Como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a cubrir todos los dividendos para la semana del 12 al 16 de agosto. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo. Número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde. Número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores recuerda que esto no es consejo financiero. Este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento. Si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Puedes encontrar los enlaces de todos nuestros patrocinadores en la descripción abajo. Sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter al igual que por aquí nuestro canal de YouTube todas bajo el arroba investi1985. Nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza. Además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que venimos 18 empresas recortaron o suspendieron sus dividendos. Algunas de estas fueron Imperial Oil, Itao Unibanco, Viber Energy, Novo Nordisk, Mainstreet Capital, Starbucks Carriers, Pembina Pipeline y DHT Holdings entre varias otras. 30 empresas decidieron aumentar sus dividendos entre ellas Illinois Toolworks, California Resources, Diamondback Energy, Global Chip List, Simon Property, Fox Corp, Hecla Mining, Northern Oil and Gas, Synergy, Maritime, Blue Owl Capital, Terreno Realty, Victory Capital Holdings y Grupo Financial Galicia entre otros. Lamentablemente no estuvimos disponibles este lunes y martes, luego perdimos algunas oportunidades pero no muchas y como puedes ver no hay mucho renombre tampoco. Lo que sí es que nos pagaron Air Products and Chemicals, Celanese y Pacific Premier Banco. El martes de igual manera no estuvimos, pero solo Cheesecake Factory, Clorox, Consolidated Edison y Concilation Brands son las más reconocidas pero nos estuvieron pagando Arc Rock, Equitable Holdings, Warrior Met Coal y Texas Instruments entre otros. Ahora sí, hoy miércoles comienza la verdadera acción de esta semana con 52 empresas, entre ellas Atlas Energy Solutions, Armor Residential, Brown Holdings, Church & Dwight, Chesapeake Energy, Sintas Corp, Diamondback Energy, International Paper, Ingersoll Rand, Kroger, Eli Lilly, Microsoft, Packard, Phillip Edison, Full Corp, ResMed, Southwest Gas Holdings, Suncoke Energy, TJX Companies, Thompson Routers, ExxonMobil y Science Bank Corporation entre otros y nos estarán pagando Agree Realty, Brown and Brown, HP Fuller, Las Vegas Sands, NextEra Energy, Western Midstream y Whitestone Rate entre otros. El jueves seguimos la rumba con otras 48 empresas como Arbor Realty Trust, First Majestic, Amgen, Apollo Global Management, Carlisle Group, Duke Energy, Honeywell International, Horizon Technology Finance, Chocolates Hershey, Summit Hotel Properties, Hoteles Marriott, Magna International, Newmark Group, Otis Worldwide, Reynolds Consumer Products, Royalty Pharma, Raytheon Technologies, Starbucks, Gasolineras Shell, Sherwin-Williams, Wingstop y Walmart entre muchos otros. Mientras esperamos pagos de farmacéuticas Abby y Abbott, Ally Financial, Casey's General Store, Colgate Palmolive, Federator Hermes, Hormel Foods, Kinder Morgan, Alliant Energy, Morgan Stanley, Realty Income, Procter & Gamble, Stack Industrial y Taga Resources, entre otros. Finalmente el viernes terminamos la semana con Allison Transmission Holdings, Aramark, Black Hills Corp, Chevron, Deluxe Corp, First Hawaiian Inc., Gen Digital, Eken Enterprises, Murphy Oil, Papa Jones International, Biotecne, UPS, eWin Resorts, entre otros. Y nos pagarán AmeriPrice Financial, Baker Hughes, Physicians Realty Trust, Lazard, MPLX, South State Corp, Unum Group, y WestBanko Inc., entre otros. No tenemos pago este fin de semana, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Como decimos en Investi, invierte en ti. Yo te veo el jueves con nuestro próximo video. Hasta entonces, linda semana.